Buenas tardes Roxana, un gusto poder conocerte. ¿En dónde está Esteban? Necesito hablar con él. Tengo muchas propuestas acerca de la UAD. Por algo soy la mejor organizadora de la ciudad. Esteban está hablando con los dueños de la Ostería en recepción. Perfecto, entonces me ayuda por favor para el último sábado de este mes. Amor, ¡Esteban Duque! ¡Qué bien que te conservas! No nos hemos visto desde hace cinco años. Bueno, es que tengo la mejor compañera de vida. Sí, bueno, ¿qué tal si comenzamos con lo de la boda? Tengo grandes ideas. Y sabes, estoy encantada de trabajar con un hombre tan guapo, inteligente y trabajador. Bueno, entonces yo creo que deberías hablar más con Kame, ya que ella tiene grandes ideas. Queremos una fiesta por todo lo alto para nuestra familia. Que todos se enteren. Siento que voy. Bueno, comencemos. Señorita, por favor, está haciendo muchísimo calor. ¿Me podría ayudarte, mi amor? Gracias. Y bien, aquí en la entrada colocaríamos un arco de flores blancas con amarillo. Roxana, pero los colores de la boda son blanco y turquesa. Ahora entiendo por qué me contrataron. Hay personas que tienen pésimo gusto y otras que tenemos muy buen gusto. Pero bueno, no me gusta cómo se está comportando tu amiguita. Amor, tranquila. Exactamente solo somos eso, amigos. Y bueno, aquí sería la pista de baile. Colocaríamos luces LED. Creo que tienes algunos pasos oxidados, Estebancito. Amor, ¿estás bien? Mira, mejor salgamos un rato para que tomes un poco de agua. Qué buena idea. Aquí podríamos colocar una barra. Y nuestro bartender puede servir el cóctel Tiki. Sí. Amor, ¿qué dices? Sí, está bien. Creo. Y miren, para aprovechar la piscina podemos colocar globos grandes. Y, Esteban, tú te verías encantador en bañador. Roxana, te agradecería que no tutes a Esteban. Porque nosotros no te hemos dado la confianza suficiente. ¿O sí? Tienes razón. Sé profesional, por favor, y no mezclemos las cosas. No sé de qué hablan. Yo me he mantenido en mi lugar y nada más. Roxana, me has estado hablando fuera de lugar. Así que... Esteban, ¿podemos hablar, por favor? Sí, claro que sí. Tenemos que aclarar varias cosas. Vamos. Esteban, yo no puedo. Tú no vienes histérica. Tú sabes que yo soy muy flexible. Pero te juro que así no puedo. Yo así no puedo. Roxana, estás jugando con fuego. Es que, Esteban, mira, para mí que tú me llamaras fue como un balde de agua fría. Aunque tú digas que lo nuestro fue un romance de colegio, a mí me importas muchísimo. Yo siempre te pienso. Roxana. ¿Qué? ¿Así que eran novios? No, amor, no. Sí, y nos amábamos muchísimo. ¿Ahí saben qué? Esta boda ni siquiera se va a realizar. Así que todo esto es una pérdida de tiempo. Amor, amor, espera. Llegaste muy lejos esta vez. Amor. Ganando como siempre. Amor. Amor, amor, espera, por favor. ¿Por qué no me dijiste que tú y esa mujer tuvieron algo? ¿Cómo vamos a dejar nuestra boda en manos de esa mujer? Camila, Roxana y yo jamás hemos tenido algo. Pues yo te creo a ti, pero a ella no. Chicos, miren, no quiero que su momento sea arruinado por mi culpa. En realidad yo estaba muy emocionada en ver cómo Esteban cumplía su gran sueño de casarse. Por favor, déjenme ser parte de este momento, ¿sí? Bueno, está bien, Roxana. Mira, yo también tengo muchas ideas para la boda. Y me encantó esa idea que tuviste de la barra y los cocteles en la piscina. Sí, y tengo muchísimas ideas más. Acompáñenme, venga. Creo que podríamos poner unas luces LED en esa esquina. Y el tobogán está perfecto para los niños ahí. Además, la mesa de bocaditos puede estar allá. Aún podemos estar juntos. Roxana, Roxana, ven, ven, ven. Quiero que veas algo. Mira, esos azulejos están hermosos. ¿Cuáles? Tengo una gran idea. Mira. Quiero que mires la poca decencia que tienes. Ven, yo te ayudo. ¡Ay! ¡Ay, papato! Yo manejo. Está bien. Amor, ya no quiero que estés así. Mira, hagamos lo que a ti te parezca. Lo que te haga sentir mejor. Mira, amor, estaba pensando y creo que lo mejor va a ser hacer una reunión pequeña. En el patio de nuestra casa, solo con nuestros familiares y ya. Estar en mi vida, lo que tú quieras. Esperen. ¿Podemos hablar, por favor? Venga. ¡Que le pase a esta mujer! ¡No, no me voy a ir antes de que hablemos! ¡Ya basta, Roxana! ¡Que se quite! ¡Roxana! ¡No! Dice que quiere hablar. ¡Por favor! ¡Ay, no lo puedo creer! Ya hiciste suficiente por el día de hoy. ¿Por qué no tienes un poquito de decencia y nos dejas tranquilos? Roxana, siento decirte esto, pero yo ya no siento nada por ti. Si te llamé es porque sé que eres muy buena organizando bodas. Pero ahora me acabo de dar cuenta que no es así. Ahí lo tienes. Él fue lo suficientemente claro. ¿Ahora qué tienes que decir? Solo quiero decir que lo siento mucho. ¿Qué? Sí. Cuando él me llamó y me contó que se iba a casar, me dieron celos. Y al fijarme en cómo te mira, deseé tanto que alguien me mire así a mí. Roxana, yo sé que vas a encontrar a alguien que te quiera por lo que eres y que tan solo con verte se le van a iluminar los ojos. Pero lo primero que tienes que hacer es amarte a ti misma y amarte como quieres que te amen. Muchísimas gracias por ese consejo. Y bueno, ahora solo me queda desearle suerte en su matrimonio. Espero que todo les vaya bien y discúlpenme. Gracias. Gracias. Vamos, amor. Amor, este día ha hecho que te amé aún más. ¿De verdad? ¿Y por qué? Porque manejaste todo de una manera tan increíble. Incluso hasta el final aceptaste sus disculpas. Es que ella tiene razón. Yo también puedo ver en tus ojos el amor. Y que eres el indicado. Tú eres mi indicada también. Gracias. La verdadera belleza de una relación radica en la fidelidad y el respeto mutuo. Aquellos que buscan sembrar la discordia cosecharán la soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!